¡Suscríbete al canal! 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 y cada día siguiendo picando piedra has estado con los grandes artistas que desafortunadamente muchos ya no están si cada vez ya nos adelantaron muchísimos y si nos causa nostalgia recordar que un día tuvimos una cierta amistad coincidimos en escenarios es muy nostálgico mira algo curioso nos mandan un saludito saludos a las dos palomas hermosas Adrián Bedoya el Gilguero un saludo nos está viendo saludos Gilguero preciosos hasta ahorita que vi su saludo curioso las dos palomas en cabina mi querido André viene en camino pero pues bueno ya saben con esto del tráfico está ya diciembre los últimos días está impresionante este disco es una opción muy buena para regalar ahorita en estas fechas por supuesto trae 13 temas 13 temas inéditos inéditos totalmente del maestro Antonio Posadas Oye súper bien pero combinas banda mariachi y el norteño o sea de todo así es pero ahorita nos fuimos a generalizar en lo que es el regional mexicano claro exactamente para que sea es muy buena opción para estas fechas para que canten para que bailen para que disfruten entonces imagínate todos y cada uno trae un mensaje una letra pero maravillosa pero en este momento tú estás promocionando no no más los recuerdos quedan así es oye pláticanos un poquito de ese tema que se oye para empezar el nombre híjole pues que te digo yo creo que que todos todos los seres humanos hemos pasado porque no más los recuerdos quedan no ya sean tristes o ya sean alegres o yo creo de todo de todo de todo porque todo en la vida lo que vive es amor amistad familia pues te deja recuerdos así es de que claro exactamente dicen que los recuerdos cuando se termina algún ciclo ya sea de amistad de de amor en cuestión de familia también luego se cortan los lazos y todo eso pero más que tomarlo como una una mala experiencia como algo triste es empezar otra vez con una nueva una nueva experiencia realmente por todos esos recuerdos ahora que se está dando mucho eso de que de repente se van a otros países las familias pues quedan o no y si nomás los recuerdos quedan de cuando uno estaba en unión en familia empezamos las navidades y los años nuevos y cumpleaños nomás los recuerdos quedan exacto sobre todo en estas fechas no se da mucho ese esa remembranza de decir como antes todas las sillas estaban ocupadas y hasta hacían falta y conforme pasan los años van quedando las sillas vacías y que lo que ahora ya está ahora ya están las redes sociales ya está toda la tecnología y por medio de videos fotografías podemos bueno sí pero estás de acuerdo que no es lo mismo o sea la conexión personal el hacerlo juntos el reír juntos era otra cosa claro somos tan adaptables que pues ahora es así ¿no? exactamente ahora en la tecnología podemos ver los videos podemos ver las fotografías pero se recuerda muy bonito todas esas experiencias esas épocas más sin embargo este tema nomás los recuerdos quedan si habla de un gran amor y pues de lo que te queda ¿no? está para cortarse las venas ¿cómo fue ¿cómo fue que decidiste cómo fue que escogiste estos 13 temas para crear este disco? mira que el año pasado me tocó estar en las mañanitas de la Virgen de Santa Cecilia en Garibaldi yo salía de grabar un programa con en el Tropicana con Raciel y Alex y vi el Stan me dirigí al Stan a saludar a mis amigos y todo esto y me dijeron oye cántate las mañanitas ¿no? con Fernando Cravioto bueno por cierto ahí estaba mi niña Julia Palma y estaba Eduardo Narváez y bueno todos los amigos ¿no? entonces este nos cantamos las mañanitas terminando las mañanitas me bajé del escenario y alguien me dijo me permito una foto con usted sí claro me dijo soy Toño Posadas en ese momento lo conociste la Virgen fue parte yo digo yo es lo que digo que fue un regalo de la Virgen de Santa Cecilia sinceramente exactamente sí nueve meses después o diez meses después llega este material y él me dice que si escucho su material acudo a su casa escuchamos el material nos aventamos todo un día y conforme los conforme los temas yo los iba escuchando y iban conectando conmigo le decía ese maestro ese este ese este me llega siento que transmite algo claro entonces y luego ya nada más eran once temas y de alguna manera yo le pedí a él un favor que me escribiera un tema para los bikers exactamente que hay muchas fundaciones que hay muchas fundaciones de bikers apoyando el cáncer terminal en niños y todo esto y por cierto el siete de enero se va a estar entregando juguetes parte de la fundación de los bikers vamos a hacer unas tomas y todo esto porque todas esas tomas pretendo meterlas al videoclip del tema de los bikers oye súper bien padrísimo recuerden que los bikers ahora de noviembre se hizo todo un relajo y todo se distorsionó todo ese sentido de ellos porque últimamente aparecen motos por todos lados que en algunos casos lo utilizan para malas cosas pero las asociaciones de bikers la realmente las asociaciones que son reales y que tienen un registro y que tienen un porqué ya tienen años ya tienen años y lo hacen precisamente para apoyar asociaciones para apoyar a gente de bajos recursos y todo obviamente quienes hacen todo esto no necesitan una lente no necesitan el foco de decir estoy haciendo esto todo lo hacen por convicción propia así es y por la satisfacción que les nace tú te encuentras un biker y ellos te auxilian en cualquier cosa en la carretera en todo esto pero no confundamos o sea una cosa son bikers otra cosa son las personas en moto que trabajan y otra las personas que se ocupan en cosas indebidas o sea pero son muy detectables los bikers claro sí 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 porque traen las motos y traen sus chamarras por lo regular traen chamarras o traen las gorras o los chalecos pero siempre con los logotipos de las asociaciones logotipos de gente que los apoya y todo eso son realmente los bikers lo poco que yo sé que la la vestimenta que ellos traen conforme más logos traigan es conforme ellos se los van ganando claro ¿no? entonces imagínate qué padre que que dentro de este disco tú les dediques una canción yo quise hacerles un tema homenaje es un corrido realmente es un corrido pero es homenaje a ellos claro la letra de verdad mis respetos para el maestro Toño Posadas la letra a mí me encantó precisamente si es si es una letra que se presta para enaltecer todas las acciones de ellos de ellos y todos los apoyos que que vienen oye qué padre cómo fue dentro de los 13 temas bueno los bikers fue una petición tuya pero cómo qué tan difícil y cómo fue que decidiste meter no mal los recuerdos quedan para promocionar primero como tu sentido bueno este eso sí se piensa y se hace en base al compositor que que el compositor si bien lo mencionamos es un cantautor y productor ok ajá entonces entre los dos tomamos la decisión de pues a ver el tema fue algo difícil déjame decirte normalmente dentro de 13 temas decidir uno además normalmente dices ay mi disco está muy bueno no perdón este disco está buenísimo mis respetos para la manera de componer de este compositor en verdad o sea yo estoy súper contenta súper ilusionada todos los temas que está el sueño el sueño americano sí que es un tema que te habla de que de que la gente abandona la familia sus hijos sus amores y todo esto y no es lo que parece ajá o sea es un tema el que nos va a hacer también lleva un mensaje a los mexicanos de no es lo que parece no te veas con la cinta o sea no pierdas tu unión con tu familia que es el tesoro más grande la familia ajá es muy individual y como dices no es como lo pintan realmente la vida no es como la pintan como México no hay dos exactamente como México no hay dos entonces imagínense cuánta gente cuánta gente no llega a esos lugares por diversas circunstancias y hay veces que ya la familia no vuelve a saber qué es lo que pasó con esa persona ¿no? o en ese momento estando lejos ustedes unen la familia también se disuelven vínculos o sea por distancia aunque no lo quieras aunque tú quieras no es que yo voy a estar y yo me sigo contactando se disuelven vínculos y se pierde para mí lo que más valor tiene claro la familia exactamente lo que no se compra con dinero ni el amor ni la vida y tu familia fíjate que yo tengo un tío que se fue hace muchísimos años te estoy hablando hace más de 30 y regresaba cada año y un día regresa y dice me llevo a toda la familia y nosotros así de ¿cómo? no, bueno yo lloré amargamente pero ellos seguimos teniendo contacto hasta la fecha ellos ya son unas personas grandes ya no trabajan y vienen seguido y apenas vinieron y su hija más chica se la llevaron yo creo de unos 13 años apenas después de 30 años la acabo de ver hace un par de meses vino con ellos desde que se la llevaron ya no había regresado se casó tiene hijos ya está abuela es también y su marido precisamente ahora se me están escuchando me voy a decir ya me balconeaste su marido le regaló era cumpleaños y aniversario de bodas y le dijo ¿qué quieres? ¿un viaje a México? y como los papás venían para acá dijo sí fue muy padre verla de nuevo después de 30 años más o menos sí 30 años cuando se fueron y este pero hay familias en que se van por allí y ya no vuelven a tener contacto con nadie tan fácilmente por la circunstancia de vida incluso no por otras situaciones exactamente oye pero cada tema déjame comentarte que en este disco también hay otro tema que yo le pedí al compositor y que se llama Libres Mariposas que habla de la comunidad es yo yo lo quería pues como para que sepan realmente cuando tú escuchas este tema te das cuenta que ellos lo único que quieren es respeto y defienden su libertad ajá y es es un tema de verdad también que que lo llegó a componer ¡ah! ¡qué precioso! ¿cómo estás mi amor? mi querido Andrik va llegando ya saben todo en vivo ¡jajajaja! ando medio enfermito por eso traigo sobre boca este no podíamos este por lo regular cuando llega así Andrik o entra una persona hacen el switcheo de poner una imagen para que no se vea la entrada pero en esta ocasión no se puso no se pudo porque aparte de que Andrik se metió la cara de paloma en cuanto lo vio sí yo lo adoro yo lo adoro perdón pero yo lo adoro ya oye pero y hoy con pues la presentación de tu nuevo disco ¿verdad? sí nomás los recuerdos que eran ¿verdad que sí? ya habíamos escuchado esa canción ¿verdad? la vez pasada que viniste escuchamos esa canción no porque todavía no la no este disco tiene quince días haber salido la estrenamos la confundí justo pero ya había ya había lo que pasa que cuando salió no el día que salió nosotros la estrenamos aquí en Proyecto Radio esa canción exactamente esa canción aquí en Proyecto Radio la hemos estado pasando exacto en la programación precisamente por eso ya la conocía pero nos estaba platicando de un tema Libres Mariposas porque fíjate que he oído de varias canciones donde meten la palabra mariposas y las mariposas de John Sebas no espérame en relación a la comunidad platicanos tú por qué escogiste este tema él no el título lo escoge el compositor yo pido que se me haga un tema para la comunidad gay donde se un tema que reivindique de alguna forma a estas personas que sienten y ven la vida diferente pero no dejan de ser seres humanos y debemos de darnos cuenta que no por eso debemos señalarlo o sea siento que cada ser humano tiene la libertad de hacer con su vida lo que quiera claro mientras no afecte a los demás claro entonces yo quería un tema que reivindicara para que ellos ellos para que se pues se perciban lo que ellos buscan nada más para que dejen de esquematizar a la comunidad gay como algo malo que opinas de eso mi querida paloma no me agrada porque te repito somos seres humanos diferentes pero somos seres humanos pero yo me pregunto quienes no somos diferentes tú eres diferente a mí yo a ti exacto o sea y eso nos hace únicos y nos hace a la gente congeniar porque si fuéramos todos iguales sería muy aburrido así es la comodidad gay tiene son un amor son personas leales eso no se guarda nada te lo dicen tal cual claro y un saludo a toda esa gente que gracias a a Yoshi yo tengo muchos amigos de la comunidad y la verdad es que yo los aprecio los quiero muchísimo yo durante yo durante ocho años he trabajado con ellos he estado en conciertos precisamente para la comunidad se hizo un concierto cuando la ciudad de México firmó como ciudad amigable de la comunidad ahí en revolución en el momento que se prendieron los monumentos en los colores de la comunidad en las marchas me ha tocado estar tanto cubriendo la marcha como este como público como organizadora de los bueno dentro de la organización de las plataformas y la última vez fue dentro de la organización del Zócalo digo y son personas tienes que escuchar este tema de verdad precisamente habla de su bandera de colores que los distingue por el mundo dice la canción claro ajá y para mí son puro corazón y algo que admiro de todos ellos es el valor de enfrentar quienes son y defender su esencia es principal y me enhorabuena y muchas felicidades por entrar en esto y apoyar a toda la gente que nos bueno a toda la gente que está que bueno esta comunidad que es tan bonita que de verdad que increíble labor estás haciendo como persona como artista te voy a decir una cosa yo creo que la mayor parte de el mayor porcentaje de mis amistades es el mundo lo ven claro y son te entregan todo te lo dan y a pesar o a lo mejor por lo mismo de ser señalados de repente o de ser juzgados o criticados a lo mejor por eso lo dan todo no lo sé pero yo los valoro muchísimo y aguas y aguas con que alguien los traicione o los traten mal porque también se unen y se van con todo exacto digo también son algo de cuidado pero aquí hemos tenido al gerente de cabaretito vino hace poco a hablarnos sobre el concurso de Catrinas enalteciendo una de las tradiciones mexicanas con un performance no hombre super padre me enseñaron los videos yo tuve aquí sentados a los chicos y cuando yo veía los videos decía eres tú en serio te quedaron así porque aparte es un arte son creativos el arte la perfección ellos buscan mucho la perfección eso me encanta ellos siempre siempre van a gustar oye pero este este disco trae de todo para cortarse las venas para alegrarse para enaltecer a la gente cuando escuches el tema de recordando a mi padre vas a llorar platícanos de ese tema platícanos platícanos pues si habla habla de de tu papá de recordando a mi padre de pues ya no está y te da la nostalgia sin querer y habla de que llegas a la casa donde un día los perros ladraban y tu padre y tu padre te salía a encontrar o sea eso sí y todos creo que todos hasta ahorita las personas que han escuchado este tema la verdad los he visto yo y digo ay no puedo creer pero sí sí es que aparte de me imagino de que trae una profundidad las letras la forma en que tú lo interpretas le das otro sentido también exacto fíjate que el manejo de la voz de este disco el maestro buscó que fuera algo más fresco y digo Dios me dio a mí un don que yo tengo la gran ventaja de manejarte graves y agudos porque soy mesosoprano entonces este se manejó de una manera muy fresca este disco y me encantó o sea para mí fue una novedad de algo muy diferente eso me encantó cuando lo tuviste listo que quedaste completamente enamorado sí sí para mí este disco me da mucha ilusión mucha esperanza porque se me hace un disco con letras muy importantes con mensaje con cosas que te van a hacer recordar valorar cosas desde tu vida o valorar hasta decisiones ¿no? claro que puedas tomar sí 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 y eso para mí es importante que un disco te aporte algo te sume exactamente entonces imagínate ¿hace cuánto no grababas un disco? uy ya tenía ¿cuándo fue el último? ¿cuándo fue el último? ¿cuándo fue el último? ¿cuándo fue el último? y con muy buenos resultados llegó con todo nos vamos a un corte y regresando del corte nos platicas un poquito más recuerden que esto es dosis mexicana regresamos hoy pasé por el lugar donde tantas veces esperé que tú llegas esperé que tú llegas hoy pasé por el lugar y me acordé de ti de las noches que me dabas hoy pasé por el lugar sentí ganas de llorar al recordar tus caricias hoy pasé por el lugar y al acordarme de ti me volviste a abrir la herida hoy pasé por el lugar y me puse a llorar porque tú no estás con el hijo hoy pasé por el lugar y al acordarme de ti me llegó otra vez tu olvido y pues ya pa' qué si ya te olvidé hoy pasé por el lugar y me llegó otra vez otra vez la tristeza hoy pasé por el lugar y sentí la soledad pues no más los recuerdos quedan hoy pasé por el lugar sentí ganas de llorar al recordar tus caricias hoy pasé por el lugar y al acordarme de ti me volviste a abrir la herida hoy pasé por el lugar y me puse a llorar porque tú no estás conmigo hoy pasé por el lugar y al acordarme de ti me llegó otra vez tu olvido mx tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti y continuamos en dosis mexicana y pues ya estamos de regreso mándenos mensajito que van a hacer el día 24 que van a cenar como lo van a pasar que es lo que todo todo lo que van a van a hacer ese día ya tienen todo lo de su ritual recuerden que mi querida Jan se estuvo hace ocho días y nos platicó que se tenía que hacer el ritual nos dejó todos los tips dentro de ocho días las vamos a tener para los rituales de nuevo año así que imagínense recuerden hoy entra lo de hoy entra el invierno y pues bueno el solsticio de invierno a las 6 de la tarde 6 45 6 40 al cuarto para las 7 si no mal me equivoco ajá que imagínense abríguense muy bien porque las temperaturas están van a bajar pero ya son heladas ah sí claro 14 con sensación térmica de no sé cuándo temperaturas que no se habían sentido en la ciudad de México uy yo me acuerdo bueno si está muy enlado pero yo me acuerdo de hace no sé cuatro años que amanecía no sé dos grados o sea horribles temperaturas pero bueno no lo deja estábamos con lo de los temas con lo de a ver si a ver si en un momento lo voy a dejar por aquí vale y ese tema que dice el día que me muera ¿qué tal? ay bueno el día que me muera habla de del día que me muera no quiero que nadie se vista de negro ¿sí? quiero que todos se vistan de blanco quiero a mis mejores amigos rodeando mi caja con un gran mariachi cantando canciones tomando copas celebrando mi partida ¿sí? claro de eso habla este tema mira no si te digo que tienes unos temas bien buenos mira esta me clavaste una daga el sueño americano el de me clavaste una daga se oye se oye intenso el sueño americano que ya nos habló de él se acabó cuatro nada ni nadie cinco me acabas de romper el corazón seis ya lo ves siete nomás los recuerdos quedan que se está promocionando ahorita claro que se acabe la costumbre nueve recordando a mi padre diez libres mariposas once los bikers doce y la vida se me va ay y trece el día que me muera esa canción me encanta y la vida se me va imagínate se me va poquito a poco ¿cuál es tu camarita? y es que de esta soledad yo me estoy volviendo loca eso imagínate oye pero estábamos ahorita fuera del aire diciendo que el videoclip que se pasó es el de letra muchos ya conocen el de el videoclip oficial oficial porque nosotros lo estrenamos el día nueve y se ha estado compartiendo aquí en en el programa de dosis mexicana en algunas ocasiones pero ahorita me platicabas fuera del aire ¿por qué el de letra? bueno quisimos sacar algo así el tema con letra porque yo quiero que la gente se lo aprenda para que el día que coincidamos en una actuación vengas y lo cantes conmigo veas muy bien si alguien se lo sabe y está en ese momento en la presentación de Paloma Santa Cruz se puede acercar a ella y tener es compartir el micrófono con ella en ese momento así que así es con por eso es que está el tema con letra también en YouTube claro oye y una pregunta ¿cuál es para ti personalmente cuál es la favorita de este disco? la que más disfrutaste cantar y la que dijiste esta es mi predilección fíjate que es muy difícil porque cada tema tiene lo suyo claro y son temas que además cuando yo los cuando yo los elegí fue porque conectaron conmigo con mis sentimientos con mis recuerdos con parte de la vida y sé que van a identificarse con ellos claro entonces es muy difícil muy difícil comentarte esto la verdad para mí fue un placer cantar y grabar cada tema porque cada tema tiene lo suyo claro oye pero tú nos decías son dos temas que tú pediste por eso se hicieron los tres pero en sí estaba inicialmente para once temas sí ¿cuántos temas te mostraron en ese momento? y si no hubo alguno que dejaste fuera que dijiste es que también me gusta pero el disco debe tener nada más tantos temas guau sí fíjate que sí le dije este el maestro me permitió grabar y la vida se me va pero es un tema que se está ocupando en Telemundo ajá en un concurso entonces este tema no lo pudimos lanzar a promoción claro aquí otro de los temas que él no me permitió cantar fue Terca Inesia ajá que a mí me encantó ese tema porque se lo estaba grabando en ese momento una chica en Nueva York sí entonces son dos temas que se me ha quedado así como para no aventarlos y ese de Terca Inesia creo que te hubiera quedado súper bien oh sí créeme que sí por lo que dices sí nada más de oír el el tema no mira yo he llegado hasta aquí nada más por eso por Terca Inesia exactamente exactamente precisamente por cómo es Paloma Santa Cruz imagínate no he tenido unas anécdotas con esta mujer qué bueno qué bárbara pero qué tal si nos cantas algo claro que sí ay sí que nos cante que a ver si en cabina tienen listo un tema vámonos con el de nada ni nadie sí este tema es el único tema que está en coautoría el maestro Toño Posadas con Rigoberto Carreón sí el único tema los demás todos son del maestro Posadas todos son del directamente sí entonces me encanta ese tema además ya cuando en cabina nos digan que están listos ya cuando ahí está mi chaparrito viene mi alma no te preocupes que ya llegué ven a mis brazos dame un besito para demostrarte que te soy fiel tú no hagas caso de comentarios que las quemadas mueren de ardor lo que no comen les hace daño si no vomitan les da la flor ahora mi vida nada ni nadie nada ni nadie se va a oponer nada ni nadie va a resistirse de que ahora sí serás mi querer ay, 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 ay mi chiquitititito mi chaparrito viene mi alma no te preocupes que ya llegué ven a mis brazos dame un besito para demostrarte que te soy fiel tú no hagas caso de comentarios que las quemadas mueren de ardor lo que no comen les hace daño si no vomitan les da la tos ahora mi vida nada ni nadie nada ni nadie se va a oponer nada ni nadie va a resistirse de que ahora sí serás mi querer ¡Bravo! ¡Excelente tema! ¡Imagínate! ¡Increíble el entra! ¡Me encantó! Sí, sí, sí ¡Muy buenas letras! Me dicen, oye es que por ahí hay un cachito así que es como para las chismosas, ¿no? Pues ahí tú acomódalo como quieras ¡Yo también lo pensé! ¡No, así que acomódalo como quieras! ¡Yo también lo pensé! ¿Dicen que le queda el saco? ¡Que se lo ponga! Era, exactamente ¡Pero qué buen tema para decir ¡Vaya chismosos! Exactamente imagínate ¡Qué buen tema! Oye, ¿y dónde pueden encontrar este disco? Las canciones tus redes sociales platicanos ¡Cuéntanos! Ya está en Spotify ¿Sí? En Spotify ¿Todo? Ajá Sí, ya, ya, ya se subió todo Para que lo puedan ahí descargar Sí Reproducir Y se está la venta ahorita nada más la tenemos por inbox Ok En el Facebook de Maestro Toño Posadas o de una servidora Paloma Santa Cruz Y la verdad está resultando muy bien Fíjate que hemos mandado muchísimos ¡Eso! Ajá Y la verdad la gente está así bien conectada ¿No? con nosotros y gracias Exactamente Mira Ya ves ya nos están poniendo los este el videoclip El videoclip Platícanos ¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo decidieron esas escenas? Fíjate que este ¿Cuánto tiempo tardaron en grabarlo? Fíjate que se llama el Parque de las Novias Yo no lo conocía pero está atrás del Estadio Azteca ¿En serio? Ajá Y dicen que la mayoría de las novias van a tomarse ahí sus fotos porque está muy bonito está impresionante Por algo el Parque de las Novias Sí Sí la verdad Entonces pues ahí tuvimos la fortuna de grabar este videoclip Ajá Digo yo de alguna manera soy muy dada no necesitamos irnos tan lejos México tiene unos paisajes unos lugares maravillosos Exacto Y que no conocemos y que a veces no nos damos la oportunidad porque decimos me quiere ir de viaje a París a conocer la Torre Eiffel me quiere ir de viaje a Estados Unidos y tú México ¿En qué momento vas a conocer cada rincón del México que hay donde no le pide nada absolutamente a nadie Totalmente Por eso perdón mi niña por eso podemos presumir de ser un país rico Exacto De verdad Tenemos una biodiversidad que pocos países gastronomía cultura paisajes playas de todo tenemos Tenemos tres de los cuatro algo así de los muchos de los ay ¿Cómo se dicen? No recuerdo pero ahorita se los digo pero Déjalo bogleo San gogle San gogle para decirles bien el dato Bueno ok Es que sí me acuerdo pero se me fue la palabra Oye y qué tal cómo cómo fue la experiencia de grabar este video Ay pues muy bonita de verdad Los compañeros fue con la banda fama ellos son los que estuvieron con nosotros en el videoclip ok y la verdad compañeros maravillosos hermosos qué te puedo decir yo bien contenta porque todos muy amables el compositor tiene su carácter pero es un hombre tan sensible tiene un corazón sote de verdad mira qué padre y ya estás ahorita afuera de de cámaras me estaba platicando que ya está con sus próximas presentaciones y con viajes y todo planeando algunas tomas de los diferentes temas que tiene ya eso ahí vas a aprovechar como versiones en vivo el 7 de enero vamos con una fundación de bikers claro van a dar juguetes y todo esto y si Dios me lo permite queremos sacar unas tomas ahí para integrarlas al videoclip de los bikers sí el 27 el 27 me voy a Cuernavaca y voy exactamente con esta con cómo se dice trans la casa de muñecas de Paula Buenrostro sí ah mire este voy con Kenia y también voy a sacar quiero sacar unas unas porque el disco porque el tema de libres mariposas quiero que ellas estén integradas y quiero que realmente sea integrado por por gentes de la comunidad porque ellos lo merecen claro merecen el protagonismo que tiene esta canción por supuesto que increíble ahora sí tengo el dato casi 70% de la variedad de plantas y animales de todo el mundo y 5 de los 12 y es uno de los 12 países mega diversos del mundo así es exactamente y con datos hermanos sabes que lo más triste de repente es que nosotros mismos mexicanos no hemos terminado de saber lo que tenemos en México no apreciamos demasiados pueblos mágicos los estados mismos que les hacemos burla que si por ejemplo con Tlaxcala dicen Tlaxcala no existe vayamos a Tlaxcala y vean yo ya fui a Tlaxcala y si existe entraba por salida pero fui a Tlaxcala pero si es un estado que pues reservadito pero tiene sus cosas reservadito pero tiene sus cosas muy padre muy bonito es que cada lugar tiene su rincón maravilloso exacto claro bendito el piso mexicano es darse el tiempo y la oportunidad de poder asistir no a las prisas como siempre andamos sino para poderlo disfrutar vivir cargarse de esa energía de la naturaleza principalmente que aquí en una ciudad ya hemos perdido todo eso antes muchos árboles todo y ahora nada y ahora ya está yo mi rincón favorito del país al que me gusta ir siempre siempre Tepoztlán en Morelos me recargo de energía cada que voy ahí sí pero sabes que hay muchos lugares así y y olvídate preciosos también para que te recargues en todo Hidalgo no es que te puedo mencionar muchas cosas es que es un frío eso tenemos tenemos por ahí una salida pendiente a Hidalgo precisamente si es cierto con nuestro querido amigo el hechicero y ya yo me ay es y Amanda diciendo vamos ahí y yo de bueno no por mi hueso bueno sí pero oye y las fotografías como fue la decisión el vestuario todo platicando bueno el vestuario es idea mía sí este es un vestuario que a mí me confeccionó nuestro diseñador de las estrellas Jerónimo García mi querido Jero sí hace no me lo vas a creer hace que yo creo que más o menos Jero no me acuerdo bien el año pero creo que esto ya tiene como 15 años ¿no? o 18 años y mi vestuario estaba guardado porque yo siempre aspiré a hacer un disco con banda y con todo esto desde que llegué de mi pueblo la verdad porque en mi pueblo pues siempre se escuchó banda y después de mi pueblo yo me fui a vivir a los mochis y era pura banda y era pura banda antes de que llegara aquí a México y que nunca pensamos que iba a pegar tanto y que los mexicanos les iba a gustar la banda aunque la discriminan pero es el género que bueno es uno de los géneros que más se escuchan si se hubieran junto con el tradicional los que más se escuchan hay gustos para todo ¿no? definitivamente pero todos ya con unas copas de más terminan banda mariachi sí aunque digan que lo odian terminan con las canciones de Juan Gabriel los típicos imagínate los típicos mi rey es que dicen ay no la banda no con una copa ya andan cantando las de Juan Gabriel las de Vicente y sabes que porque esa es la esencia exactamente es nuestra esencia y no la podemos negar las tenemos en la sangre claro y sale porque te sale pero yo tengo yo veo una característica en todo esto del vestuario sí en ti que siempre lo he admirado los colores brillantes el amarillo siempre debe es un color muy característico tuyo tuyo exactamente el amarillo así sea en los detalles el amarillo siempre quiere estar en ti en el sombrero ahorita está el amarillo sí el amarillo no me puede faltar bueno es que es tu color favorito no sé es un color que a mí me da mucha luz mucha esperanza mucha alegría claro no sé me encanta me encanta claro y aparte veo que la sesión de fotos es muy parecida el amarillo los girasoles el color naranja el color oro todo esto este para mí es así como que déjenme decirles déjenme exactamente déjenme decirles porque está el girasol venía yo pasando y en cuanto lo vi luego luego me remonto a Palomas Santa Cruz entonces dije un pequeño detalle de parte de dosis de gitana aprovechamos y te lo damos hablando de girasoles el ojo tan grande que tiene me encanta yo iba yo pasando y lo vi así de reojo y dije Palomas Santa Cruz me regresé yo iba yo tres pasos adelante y me regresé porque dije es algo precisamente el amarillo y los girasoles es algo muy característico de Palomas entonces imagínate gracias está hermosísimo esto no tiene valor para mí un pequeño detalle de dosis mexicana y pues bueno entonces en las redes sociales pueden encontrar el contacto para que se lo puedan llevar físicamente si por cualquier medio de inbox de mensajes cualquier medio que es si messenger o que se yo yo de todas maneras estoy en en facebook en instagram en likerín twitter youtube tiktok en casi todas las redes en todas las redes eso se tiene uno que actualiza si se tiene uno que actualiza yo voy a la mitad yo voy a la mitad exactamente yo voy apenas a la mitad así que imagínate ahí te apoyo mi maría ahí te apoyo y todavía de repente luego me dicen no estás en esto y me dan unos nombres y digo ay no espérame mira yo estoy en esas imagínate yo abrí mi twitter nunca he sabido cómo funciona tengo tiktok medio le sé así que imagínate no pues no así que mejor así lo dejamos mi facebook y el instagram el instagram tampoco así que el instagram es fácil ahí te enseño pero bueno ahí estamos oye mi querido andre cómo viste la gala de los ocho días de julia palma muy buena gala de verdad que me encantó de principio a fin bueno nos tuvimos que retirar un poquito antes por los horarios de que pues no nos alcanzaba palmetro y eso y eso pero realmente me encantó de principio a fin y bueno la verdad es que yo personalmente es la primera vez que fui al lunario del auditorio nacional que hermoso bueno verdaderamente déjame decirte perdón que te interrumpa no te preocupes que yo agradezco muchísimo la invitación de julia palma que me hizo para estar en el lunario me dijo que llevaba las mejores voces y yo le agradezco muchísimo a mi hermanita del alma que me tenga considerada así no me fue posible estar las fechas las fechas de paloma santacruz esta entrevista la teníamos programa desde hace un mes imagínense el sencillo salió el nueve de noviembre y hasta ahí la tenemos entonces imagínate las fechas de paloma están súper saturadísimas de repente nos vemos el día que salió la íbamos a entrevistar ¿verdad? ajá y pues bueno nosotros se ha acabado el tiempo no nos nosotros nos despedimos pero queremos cerrar el programa como ya es costumbre con un musical te queremos agradecer el haber estado aquí con nosotros y pues síganla como paloma santacruz en todas sus redes sociales nos vemos el próximo miércoles y los dejamos con paloma con la siguiente canción gracias muchas gracias no hay de aquí que se acabe la costumbre para ya no hacernos daño que el destino que el destino te module si es que tienes corazón me hieres y me lastimas cada vez que se te antoja y no sabes que en silencio yo muero sin tu calor que mi cielo que mi cielo que mi cielo se oscurezca si es que ya no vuelvo a verte porque estarme atormentando por tu desgraciado amor para ti es por eso que me marcho es por eso que me marcho pero en mi corazón pero en mi corazón pero en mi corazón siempre estás presente porque eres mi vida entera que se acabe la costumbre que se acabe la costumbre de este terco corazón que mi cielo no se oscurezca si es que ya no vuelvo a verte porque estarme atormentando por tu desgraciado amor para ti no valgo nada me lo has dicho tantas veces es por eso que me marcho para no morir de amor que se acabe la costumbre siempre pongo de pretexto cuando a veces nos venimos pero en mi corazón siempre siempre estás presente porque eres mi vida entera que se acabe la costumbre que se acabe la costumbre de este terco corazón gracias por habernos escuchado a través de proyecto radio MX esto fue voces mexicana no te pierdas nuestro próximo programa estás escuchando proyecto radio MX con sentido social y y ¡Gracias!